Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es Romino Nectose, conto con los golpes de GTA V Estamos todos esta vez y con Josué de invitados y que saluden Hola Y vamos a estar ahora en la ultima, que es de la financiación de robo de Meta Hola Si ya te saludaba, ya te escucharon pigi El otro burbuja No soy fey No soy fey, allá se significa que es mujer Bueno entonces vamos a invitar a toditos mis amigos Invítame que quiero jugar al golpe Ya ahí está, vamos a sacar kurumas Kurumas blindados, saquen sus kurumas blindados, no se que carro tendría yo, así que ni idea Yo tengo uno que está ahí, me lo ha decomisado la poli Por negro te lo has decomisado Que era muy lujoso para esta ciudad, triste Ah bueno, tranquilo pe, que te vienes de Dubai, te vienes Ya tu saa Se rayó mi carro, lo dejo abandonado Faltas tú Eric, no va a que entré Eso sigue y entré Dame un minuto ¿Cómo es eso? En pleno aire estabas con el celular ahí Yo estaba en el helicóptero chocando a propósito Ah bueno Como solo satanás Ay este que maldito Y me contagio este poste eso Hasta con eso, no me contagio Le van a dar sueño a los viewers Bueno Andalate Empezamos ya, empezamos ya Los miren tres niveles ya te saco en un día Si fue? Querer queriendo Ah es que estaba antes con el mismo nivel de Jefferson Ahí estaba en 81 creo No a mi no me engaño Estas usando el mod menú Fuera mire Que mod menú Como se usan los nombres Ese es el que usa ves Donde esta mi kuruma Acá esta mi kuruma Listo para jugar Ya hay dos encapuchados wey Dos encapuchados pinche Alejandro Siempre va de disparejo el desgraciado Ya esta estoy listo Este boludo mire ¿Dónde la calavera? La Mariela perdí Ahí está ¿Sacamos kuruma o no? Si yo puse kuruma Ah bueno Alejandro como siempre De frega el grupo Y todos encapuchados me no se El chibolito salió sin capuche Igual afuera No pues pero eso es para el robo Fuera mire Nunca puedo ir Ahora termino de kuruma Está bonito esto Yo soy Toretto Toretto en tango Toretto 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 Que mierda de kanta No entiendo nada Es Es... Sin raid, bueno. Sí, es eso, bueno. ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¡Ahhh! Acá ya va a llegar último, carajo. Me rebufo acá. Me rebufo. Qué buena carrera, ¿qué? Todos tenemos que llegar a... No, el único que hace rebufo acá es yo que le hago rebufo al general. Sí. ¡Ah, bueno! ¡Ahhh! ¡Ay, me chocó! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Jajaja! ¡Lo chocó ahí! ¡Oh sí! ¡Voy en primer puesto! ¡Jajaja! ¡Se chocó! ¡Bueno, Margole! ¡No! ¡Ahhh! ¡Sacé la shit! ¡Esa voz sin de mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Te pasé! ¡Te pasé, Satanás! ¡Te pasé! ¿Qué van a poner estos piray con mi otina? ¡Qué caerrisa, joven! ¡Noooo! ¡Satanás! ¡Me metí en carro! ¡No! ¡Jeris salió volando! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde estará Alejandro? ¿No? ¿Qué hace el encuentro? ¿Pero por una montaña y pesca? ¡Qué interesado! ¡Ahorita parece Paramount! ¡Paramount! ¡Paramount! ¡No, no! ¡No sé! ¡Jajaja! ¡Atropellado! ¡Tampoco siempre te parece! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo también! ¡Eso va a morirme! ¡A los 5 segundos antes de terminar la misión! ¡Ese es Mafroid! ¡Taminando todavía! ¡Eso es para un Mickey Mickey! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Las bolas de energía ataba! ¡Jajaja! ¡Anda vital! ¡Anda vital! ¡Anda vital! ¡Anda vital! ¡Anda vital! ¡Anda vital! ¡Fuera! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Me galleta! ¡Me galleta! ¡No hay confesas, ¿no? ¡Han visto! ¡Eso es porque es One Piece! ¡One Piece! ¡One Piece! En vez de decir... ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Me galleta! ¡Me galleta! ¡No hay confesas! ¡No hay confesas! ¡No hay confesas! ¡La crisis en España está terrible! ¡Hasta poder doblar! ¡Eh! ¡No fue contra la rapidita! ¡Ya madre! ¡Pero ¿por qué la pista sigue por allá de la derecha? Oh, no me pongan musiquitas, pero ahí sí ves con mi raíz. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene viene, ¿qué es eso? Ah, ya veo, ¿por qué no está vuelto? Oye, esta carrera está aburrida. Cuidado, cuidado, carrera. Esto es que tú estás lejos, ahí llegamos todos, tú te mueres. Ah, no estoy tan cerca. Ay, perdón. Perdón, perdón. Bueno, él me va en Kuruma, la mierda. A ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué se cuentan? No, no hago la posibilidad. No, no sé. No, no sé. Ah, es verdad que tengo que cambiar de arma. ¿Qué es lo que hago con la bengala? Es quemándolos. Es quemándolos. Es quemándolos. Pero los quemas de todito. Sí, pero... Es que soy en primera persona, ¿qué pasa? Ah, cuando a veces sale que apuntas, se ponen en primera persona. Sí, casi me matan por eso. Ay, que soy muerto. ¿Me ayudan? Estoy solito acá. Negro. ¿Cómo pasó? Ah, Alejandro ya vino. Vamos, Alejandro. Dispara. Que no me arrues mis skills. Pero disparate. Estoy matando mosquetazos, hermano. Al estilo de la tierra. Volta a fin del caer. ¿Gracias? ¿Cómo es qué? Te desapareces. Aparece, ¿no? Al vas a... ...el Chopra 3, ¿no? Ah, pero yo tengo un Hashi. ¿Qué pasa? Un Hashi? No, dice... Un Hashi. Ven acá, de todo punto. Deja la... Ah, ven. Ay. Espera. Esto yo veo que te atropelle y de repente entras al lado. ¿Qué hay que hacer acá? Elimina a los traficantes. Nada más, ¿no? A ver si podemos volar en pedazos y todo. Sí, creo que sí. Cuidado que este no se muere. Parece que no. Ya está, gracias. No se puede pedir Hydra, ¿no? No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No se puede. Imagínate, pum 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 pum. No, no se puede. No, no se puede. ¡Muera! 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 Creo que tenemos que agarrar esos camiones, ¿no? Y llevarnos la... No, la carga. Pero por eso hay que tener cuidado que hay como la zona. Sí, sí, sí. Cuidado con los camiones por donde nosotros estamos, ¿eh? No es por tiempo, ¿no? Después tengo que sentir el tiempo. Sí, creo que sí. Tenemos que matar a todos, necesariamente. Sí, eso es obligatorio. Lo que sí sé es que ya me quitaron el chaleco y solo estoy con la vida, ¿no? No hay que dar un porte de chaleco, ¿no? No hay que dar un porte de chaleco, ¿no? Están bien rápido, fue un difícil. Están en la casa estando chistoso. Mira, mira, por la ventanita. Están estando por ahí. Están estando por la tronar, ¿no? Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos dentro de la casa, pero no lo veo. Qué raro. A ver... Hay que atacar una bayoneta. Ah, ya lo vi. Se murió dentro. Ya está. Ya tenemos que entrar. Vamos a hacer, entramos. ¿Sí? Ah, por este lado creo que estaba. Ah, entramos. Sí, ya, guay. Quiero ponerme mi capuchito y no se pone. Si ya comenzaste ya... Se echa el izquierdo. Sí, pero no se pone. Es porque ya comenzaste la misión. Antes de llegar, revisarte la puesta. No, sí, sí puede. Si no la puse. Sí, pero se pone, se puede. A mí no me deja abrir. Es raro. Me voy a... Furar. Mamá foca. Mamá foca. Oh, oh, oh. Hay que robar el sistema ahí. Está mal. No explote. Quita con mi mosquete, voy a matarlo. Ya está. Estoy con mosquete, voy a ver tu mosquete. Sí, mosquete. Ahorita que no me disparen. Ya como recarga. Está en el segundo piso. Está en el segundo piso. Ya. Estoy yendo, estoy yendo. Déjamelo, déjamelo. Bueno, es que esta mierda demora un huevo encargarte. Ah. Ahí, ahí, ahí está detrás de él. Ya lo maté a mi viejito. Pobre viejita. Vamos a ir por los camiones. Ya. Estoy recargando. Te demora el recargué esta mierda. Ya, voy a ver entonces por el camión. ¿Dónde están los kurumas? Uno, no sé dónde está. Por la puerta principal está... ¡Oh, no, Alejandro! ¡No me atropee! ¡No! ¡Bajero! Se me quiere matar a propósito siempre. ¡Ah, corre! Llevo ahí yo... Llevo ese kurumas amarillo patito. Ahí no puedo. A la verga. El mío, mi mío. ¿Dónde está? No sé. Por la puerta principal. A la verga. No voy en mi T20. Si no muero, no muero. Sabe que debemos trabajar en equipo y bloquea su carro. ¡No! ¡Lézate! Estos OE bandas quieren explotar la carga antes de que... ¡¿Qué es eso?! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué distancia! Tenemos dos minutos cincuenta segundos. ¡Vamos, dos minutos! Y el sistema ya se bajó la vida. ¿Quién le está disparando? No disparo. Hay gente disparando. Yo voy delante, yo voy delante. Yo por la derecha. Tampoco puedo... Tampoco puedo subirme al kurumas de mi costa. Así que me iré no más a 30. ¡¿Qué?! ¡La madre! ¡Vamos a ir así! ¡Vamos a ir así! ¡Vamos a ir así! ¡Vamos a ir así! ¡Vamos a la derecha! No hay alguien que me cubra por atrás. Y tú, Alejandro, por atrás. Yo en el grande. ¡Ah! ¡Gracias! Esto es lo que dispararon desde el 20... Creo que ese no era. Creo que ese carro no era el que estaba... Tenemos que disparar. ¡Ah! El otro con su voz así. ¡No! ¡Para! ¡No digo nada! ¡No era la mierda! ¡No era la mierda! ¿Cuándo nos murieron? No sé, siempre en todas las misiones. ¿Por qué? ¿Por qué pasa ahí? ¡Es que tú también, güey! ¡Pero siempre uno se muere! ¿Por qué no lo hacemos como es? Es un Little Knobster. ¡Ay, güey! No pueden aprender de mí. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero desbloquen sus Kuruma, P! ¡Ya está desbloqueado el mío! ¡Ya está desbloqueado el mío, eh! ¡Desbloquen sus malditos Kuruma! ¡Ya está desbloqueado el mío, eh! ¡Ay, güey! No trae Kuruma, así que ya... Voy a mi T20, P, cara. Voy a mi T20. ¿Ahora dónde estará el Kuruma? ¡Ahí ya me están, P! Ya se desaparecieron. No sé, P. Ahora, por gusto. ¡Ay! 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 ¡Todo por culpa de quién, P, Pajero, ma! ¿Por qué? Porque siempre se vas a... Lo agarraron entre tres. Como le guste. Bueno, ya. ¿Quién lleve el camión, entonces? No, yo le llevo el camión. ¿Qué? ¿Pero llegó otra vez? ¿Usted es cura? ¿Usted es cura? ¿Usted es cura? Como siempre. Como siempre, mi querido amigo. ¡Usted es ilustrita! ¡Peor pe! Si el otro te cubría más, ¿qué será que eso? Entonces, espera, me voy tan antiguo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! Me muero. Ahí vamos. Vamos juntitos. No, no te mueras. Vamos de la manita, vamos. No te mueras, por favor. Pero Alejandro, me cago en tu... Estamos juntos como hermanos. Miembros de una secta. ¡No! Uy, qué satanidades. Qué satanías. Claro, en tu secta. Porque ya tenía para ti en cuando. En la secta. Porque sube a la música satánica. Sabe volumen a la música satánica. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí lo hacemos. Pero no las cargues alejando esto. Alejando esto. Chingando por allá. Tomame. Ching y chingan. Ching y chingan. Ching y chingan. Los camionetas grandes. Esos grandotes. ¡Au! Me dieron. ¡Au! Me dieron. ¡Au! 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 Cúbrete. Cúbrete. Apretando X creo. No sé cuál es el botón tuyo. Estoy disparando. ¡Oh! Suave. Puedes disparar mientras te cubres, creo. ¿Así? Sí. O sea, aprietas y... ¿Estoy cubriendo o no? No sé. No sé. No sé. No. No me acuerdo. Yo estoy en primera persona. No, no me acuerdo. No. No. Por estar en primera persona. Sí, sí, sí. Por estar en primera persona. Vamos, Eric. Delante, delante. Y tú... Te quedas atrás mejor, Alejandro. No, te está agarrando por atrás, Alejandro. No, yo me bajé, güey. Te agarró por atrás. A la derecha, a la derecha. Ten cuidado. Y luego a la izquierda. Sí, sí, sí. Creo que mejor me voy de frente y volteo por encima. Sí, pero eso es un laser. Y luego a la derecha. Y luego a la derecha. Y luego a la izquierda. Pero ¿para dónde se van? No deberían estar cubriendo, ¿no? No. Ya estoy más o menos guiando. Pero por acá no hay nada. No sigan de frente. No sigan de frente. Yo fui de frente, ya. Oh, shit. No sigan de frente. Por eso les dije. Ya, ya voy, ya voy. No puedo cerrar, no puedo cerrar. Ya, pasen, pasen. Ya, pasen, pasen, pasen. Bien. Buena, manejada. A ver, fue más rápido. Tengo un minuto. Creo que casi te agarran una emboscada. Sí, sí. Tu de suerte. Mira, mira, mira. Nos quiere hacer carreras. Ah, qué sé. ¿Qué le pasa? Sabe, suabe. No se te va a atorar la mierda. Te explota tu pobo. Te cobe de pobo. Bueno. Están tratando todos con C4s. Listo, llegamos. Tiene que ser Pashiro, mano. Uy. Esta pasó un poco más rápido, ¿no crees? Sí, pero mejor ahí. Con eso te hará. Porque los demás... Uff. Hasta que duran un huevo. Pero ya saben, cada... Un video, cada misión. Así que mejor sale así. Ah, sí, está bien. Ah, sí, está bien. Listo. Por fin, hicimos. Por fin. Salió como debe ser. Por capítulos. Mision superada. Bronze, salió. Por... Platino mío. Como siempre. Por oro. Y después de que la saca. Sí, todavía. Está matando a todos con C4s en los de los camiones. Arros. Está bien. Bueno, ya. Bueno. Y hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de los robos de GTA. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao. No estoy conforme. Hola. No estoy conforme. Nos vemos. Chao. Chao.